Pues aquí ya me andaba retocando aquí mi beautiful friend ¿Cómo se dice Francis? Franz Franz Aquí está Franz dándome una retocadita para que llegue bien beautiful al alfobre Y yo la verdad ando muy nerviosa ¿Qué hago para los nervios? ¿Qué se hace para los nervios? Disfrutártelo Disfrútatelo Ya te comiste ¿Cuántos sushi? Uno Di uno No más ¿Segura? Una docena Pero bueno Ya casi llegamos y ahorita les voy a sacar Es la única talenta con la que he trabajado Que se come dos rolls de sushi Y se va a poner un partido nude pegadito Así miren las piernas que tiene Gracias por la quemazón Pero bueno Miren los niños piensan que soy Ana Y cuando vean que no hay Ana y maniatura A los niños no se les puede mentir Ay, pero si eres Carlation Qué decepción Carlation, Carlation Me llamo Carlana de la Torre González del Refugio ¿Eh, niños? ¿A qué quieren él? ¿A qué quieren él? Miren Alberto me viene cargando la cosa Hola Que no quiero que se ponga sucia Ay, tan guapo ¿Dónde por allá? A ver si no me caigo con la zapatilla Porque ya sabes cómo soy Vamos jefa ya Ok Hey, we just got here Just making sure The Those Miren, allá van a ser los premios Digo, la alfombra Yo no puedo caminar como siempre Es que estos zapatos están bien bravos Mira cómo se me salen los dedos Ay, no, Dios, no No, déjamelos, neto Ahorita me los arreglo, van a ver Me tuvieron que quitar los zapatos porque No puedo caminar Porque tenemos que caminar muchísimo ¿Quieres que te llevaré? No, ok, ok, ok Sin zapatos o con zapatos Pero voy a pasar esa alfombra, entonces Ahorita ya vamos para allá y voy sin zapatos Pero ya qué Ni modo Ahora sí, vamos a pasar Y ahorita me voy a poner los zapatos Sin zapatos, sin miedo Ahora sí, ya vamos Y ya me los van a poner Ay, no Es que tuvimos que caminar Muchisísimo porque nos perdimos Entonces por eso no No pude, se me salió el pie No, no podía Entonces De aquí me los están poniendo Y ahora sí voy a pasar la alfombra A ver cómo me va a decirme Mucha suerte ¡No logramos! Tienes que pasar ¿Qué hago? ¿Sigo pasando? Ah, lo voy a recargar Pero miren las zapatillas Intactas Entonces estuvo bien que me las quité Porque si no, no me las hubiera quitado No hubiera caminado Sí, eso ¡Dale! ¡Así! ¡Adiós! Me enseñaron ese pelo hermoso Que te quedó, Carla ¡Vamos! Un poquito para adelante ¡Ahí! ¡Sí! ¿Salí bien? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ay! Es que otra vez me están sudando los pies ¡Felísima! La arena de todo ¿Estás con yo? Se logró Con zapatos O sin zapatos Pero lo logramos, ¿verdad? Y la queso Aquí me encontré al mariacho Porque ya saben que soy de Jalisco Y tenía que preguntarle ¿De dónde son? Somos de Chicago Pero orgullosamente De padres mexicanos Representando a las novedades de México ¡Ah! ¡Qué emoción! Y cuando toquen a la chancla Me... ¡Sí! ¡Para carlación! Es que se pone Se pone Se pone Seguimos con el dolor de las zapatillas De verdad Yo no sé en qué momento las compré Me están poniendo curitas Pero aquí venimos preparados ¡Muchísimas gracias! ¡Para carlación! ¡Tanchesca también se va a poner las de ella! ¡Para carlación! Porque tiene uno que pasar, ¿verdad? ¡Yes! ¡Para no importa! Lo que importa Que ya me han despeinado ¡Ay! ¡No es la escurita para el pelo! ¡El pelo es de todo! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡No lo puedo creer de verdad! ¡Qué día! ¡Qué feo! ¡Estás apagada! ¿Tienes una de la escurita? ¿Tienes un clip? Aquí están, mira ¿Tienes un clip? Entonces me voy a peinar Para ya no traer el pelo Para preparados ¿Para el vestido? ¡Ahí está! ¡Me encanta! A mí me gustó mucho mi vestido Yo sé que mucha gente No lo va a gustar Pero a mí me gustó Y yo estoy feliz con mi vestido ¡Yo lo toqué! ¿Qué? ¡Una el foto! Parece cuando iba a la high school Que tenía fleco Pero pues la como quiera Ya se arregló el problema Ya no trago el pelo en la cara Ahí está Se hizo lo que se pudo Ahora sí vamos a esperar Siete horas para el show ¿O cuántas? ¿No te faltas? No Faltó una hora ¡Ah! ¡Una hora!